muy buenas chavales hoy os traigo una curiosidad que me ha aparecido esta mañana en socialblade en las estadísticas que de youtube este podéis ver este es el canal mi canal llevo a clan dgr vale y llevo aquí un he visto una estrellita y una más digo que raro que será esto aquí vemos en las características del canal sbran y demás vamos abajo que podéis ver pues lo que tengo aquí mensualmente digo perdón diariamente puedes ver aquí todas las estadísticas y veo aquí al final aquí que tengo suscriptores casi 25 millones de suscriptores y 5 billones y perdón 500 billones 500 billones de reproducciones es impresionante vamos de pasar no sé no es rarísimo vamos y de hecho el día 1 de hoy mismo hoy mismo incluso lo puedo también retirar y veo aquí a la derecha está aquí que son pilas esto es publicidad vale si yo le doy un clic vale me va a la publicidad para comprar pilas energizer y vemos por aquí y esto sigue totalmente igual la flechita pues siguen igual no ha variado eso estos datos vale no la ha cogido todavía la flechita pero no solamente me pasa a mí y vamos a ver otros canales o vamos a ver por ejemplo social blake y ranking de social blake aquí tenemos el ranking de social blake vamos a ver primero no vamos a elegir este por ejemplo vale tiene todo todo y la al final también le aparece igual que a mí vale aparece también 500 billones y 25 millones de suscriptores y aparece aquí también otra publicidad vale esto aparece como publicidad aquí a la derecha si me echáis ahí o lleva a otro sitio vamos a ver por ejemplo este canal este vamos a ver tercero tercera prueba como puedes ver todo aparece una estrellita y también 25 millones de suscriptores hoy y 500 billones de visitas es un error bastante grave y a ver si se soluciona pronto porque me ha parecido a mí digo un asma y una estrellita cuántas visitas ha tenido hoy pero no no es un fallo no os preocupéis que es un fallo que tiene la esquila la plataforma esta de social blake de estadística y nada pues nos vemos en el próximo vídeo un saludo hasta la próxima os dejo por último aquí mi canal si no estáis suscritos bueno pues suscribiros aquí veis hasta la próxima